En este video, evaluaremos las expresiones con paréntesis. A veces puede ser un poco difícil interpretar el funcionamiento de una expresión, porque hay muchas maneras de escribir expresiones equivalentes. Solo recuerde que si hay un solo número dentro de los paréntesis, esto solo representa el valor del número en sí. Y cuando se realiza una operación, se le dará al operador, a excepción del caso cuando hemos implicado multiplicación. Aquí hemos implicado la multiplicación, porque tenemos un número dentro de paréntesis, al lado de un segundo número dentro de paréntesis, y por lo tanto, esto es multiplicación implícita. Esta expresión es equivalente a negativo ocho veces negativo dos. Y porque un negativo multiplicado por un negativo es positivo, negativo ocho veces negativo dos es igual a un positivo dieciséis. Y también hay muchas otras formas de escribir este producto. Podemos dejar los ocho fuera del paréntesis, y luego pon los dos negativos entre paréntesis. Esto también significa negativo ocho veces negativo dos. También podemos incluir un signo de multiplicación como lo hicimos aquí, con o sin paréntesis. Entonces podríamos escribir negativo ocho veces negativo dos, o negativo ocho veces negativo dos sin paréntesis. También podemos usar diferentes símbolos para la multiplicación, pero todas estas expresiones son equivalentes. Mirando la siguiente expresión, observe como tenemos un signo de división aquí antes de los dos negativos entre paréntesis. Esto sólo significa ocho negativo dividido por dos negativos. Un negativo dividido por un negativo es igual a un positivo, este cociente es positivo cuatro. Nuevamente, la razón por la que tenemos los paréntesis aquí es sólo para aclarar que estamos dividiendo entre dos negativos. Sin los paréntesis, el cociente no es tan claro. Tendríamos negativo dividido por negativo dos, y teniendo el signo de división justo al lado del signo negativo. Tiende a ser un poco más confuso. Pero sí significa lo mismo, y es equivalente. Y debido a que una barra de fracción significa división, podemos corregir un cociente equivalente como ocho negativo dividido por dos negativos. De nuevo, con los ocho negativos y o los dos negativos entre paréntesis. Todas estas expresiones son equivalentes y significan ocho negativos divididos por dos negativos. A continuación tenemos un signo menos delante de los dos negativos entre paréntesis, lo que significa que tenemos la expresión negativo ocho menos dos negativos. Y nuevamente los paréntesis se usan aquí para aclarar lo que estamos restando. Si no tuviéramos paréntesis, la expresión sería negativa ocho menos negativa dos, lo cual no es incorrecto, pero usando los paréntesis, es más claro que estamos restando dos negativos. Y sustraer dos negativo es equivalente a sumar dos positivos, entonces esto es equivalente a negativo ocho más dos, lo que equivale a seis negativo. Negativo ocho menos negativo dos es igual a negativo seis. Luego, observe como tenemos un signo más delante de los paréntesis, lo que significa, estás agregando dos negativos. Nuestra expresión es negativa ocho más negativa dos, que es igual a negativa diez. Nuevamente, los paréntesis se usan para aclarar que estamos agregando dos negativos. Si no tuviéramos los paréntesis, tendríamos ocho negativos más dos negativos, que se ve así, que es equivalente, pero no tan claro cuando se incluyen paréntesis. Para los dos últimos ejemplos, observe como tenemos una diferencia dentro de los paréntesis. Al seguir el orden de las operaciones, sabemos que primero debemos simplificar dentro de los paréntesis. Entonces, para estas dos últimas expresiones, comenzamos determinando cinco menos dos negativos. Bien negativo cinco menos a es equivalente a negativo cinco más negativo dos, que es igual a negativo siete. Entonces esta primera expresión se simplifica a ocho negativos, entonces entre paréntesis tenemos siete negativos. Y de nuevo, esto es multiplicación implícita. Esto significa negativo ocho veces negativo siete, que es igual a positivo cincuenta y seis. Mirando nuestra última expresión, ya sabemos que cinco menos dos negativos es igual a siete negativos. La expresión se simplifica a negativo ocho menos negativo siete. Debido al signo menos aquí, sabemos que restamos siete negativos de ocho negativos. Bueno ocho negativo menos siete negativo es equivalente a ocho negativo más siete positivo, que es igual a uno negativo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.